Vite, Miguel, te pongo a dejar Zandumba ¡Toma que toma! Lendidia, todo es Lendidia Al ver su cara tan bonita y tan sencilla Y tan gitana que al ver la tierra es la mía Y tan flamenca, tan morena y presumía Y presumía, y presumía Porque nació con más brillo que la aurora Y con más elegancia que la salvadora Ella es Lolita, 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 Lolita ¿Quién es esa niña que va por ahí? Suba el latrini, suba el pachín Con la Lolita, Lolita, Lolita ¡Vamos allá! ¡Hacha! Correna de Tietanela La que envidia en el pasar La de Jario de la Choza De San Jafede ¡Que toma, que toma! Con la Lolita, Lolita, Lolita Resumía en el lugar ¡Vale! Correna de Tietanela La que envidia en el pasar La de Jario de la Choza De San Jafede ¡Vale! Consejo ¡Santura, Santa, Santa, Santa No me la envidie Por su carita Que en serio sueño Y tan bonita Mi niña, Lolita Lola, Lolita Su cuñado el lito Su hermana, la Naima Siempre va diciendo Que es la majita Lola, Lolita, la bella ¡Amaya! ¡Hacha! La de Jario de la Choza La que envidia en el pasar La de Jario de la Choza De San Jafede ¡Vale! ¡Vale! Lola, Lolita, la bella Resumía en el lugar Correna de Tietanela La que envidia en el pasar La de Jario de la Choza De San Jafede ¡Vale! 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 Que toma, que toma ¡Vale! 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 Lola Lolita, la bella